Con su venia, Presidenta. Adelante, diputado. A ver, compañeros de Morena, quiero que me escuchen muy bien porque les quiero hacer un reconocimiento. Quiero reconocer que en Morena ha habido prosperidad en estos últimos años, quiero reconocer que ha prosperado la corrupción, que ha prosperado la impunidad, que ha prosperado la persecución política, que ha prosperado también el uso político de programas sociales, y lo más importante y a lo que quiero hacer más hincapié hoy, que ha prosperado también el centralismo. Todas las reformas que hemos estado votando estas últimas semanas y estos últimos días tienen una intención clarísima, no nos confundamos. Son intentos claros de abonar a la concentración del poder, son intentos claros de que un solo proyecto político tome absolutamente todas y cada una de las decisiones. Y eso nos va a llevar a un desastre político, porque en cualquier Estado democrático, en cualquier país como el nuestro, tiene que haber contrapesos, tiene que haber instituciones contramayoritarias. México es un país diverso y no podemos esperar que un solo proyecto político controle y tome todas las decisiones. Y ese proyecto político sea el que sea, sea Morena, sea el PRI, sea el PAN, sea el mismo Movimiento Ciudadano. Necesitamos que haya diversidad de ideas, las intenciones quedan en un segundo plano. Necesitamos que haya contrapesos y eso es justo lo que están intentando eliminar los compañeros de Morena con todas estas iniciativas. Hay algo que tenemos que entender muy bien, que los proyectos políticos se terminan, que las personas se van, se retiran, pero las instituciones permanecen. Permítame, compañero diputado, permítame el orador. Por eso, orador, permítame. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? Quiero preguntar si esta vez el orador tiene la valentía de aceptar una pregunta o va a salir como los cobardes de antes. Diputado Rodrigo Ramos, ¿acepta usted la pregunta? Sí, claro que la acepto y más se viene de un compañero como Gibran, que vio todo lo que tenía. Gracias, compañero. Los del régimen. Haga usted la pregunta, compañero Gibran. Es de sabios cambiar de opinión. ¿Qué opina usted de la desaparición de un órgano autónomo que creó el gobierno anterior, que es Mejor Edu, para medir el avance educativo de los estudiantes, ahora que además nos salimos de la prueba internacional de PISA? Y adicionalmente, ¿qué quiere decir contramayoritario? Porque estoy seguro de que la mayoría no le entendió sobre eso. No, 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 no. Adelante con la respuesta, compañero diputado. Mira, compañero Gibran, a Morena no le gusta que se midan las políticas públicas. A Morena no le gusta que se mida la educación. A Morena no le gusta la ciencia. A Morena no le gusta la ciencia, porque la ciencia los desmiente. Por eso quieren evaluarse ellos mismos, por eso quieren quitar las pruebas, por eso quieren quitar las instancias de rendición de cuentas. Ellos mismos diseñan el examen, ellos mismos lo aplican y ellos mismos se evalúan, pues siempre se van a poner 10. Por eso persiguen a los científicos, por eso persiguen a los del SNI, por eso persiguen a los de Conacyt. No les gusta la ciencia, por eso quieren desaparecer Mejor Edu, por eso quieren desaparecer Coneval. Lo que se mide se puede mejorar. Esa frase me gusta mucho de Coneval. Y los que hemos participado en proyectos de investigación sabemos lo importante que son esta clase de mediciones para la toma de decisiones. Así que a mí se me hace algo criminal que se desaparezcan estos organismos. Y tiene que haber instituciones contramayoritarias, porque así como las mayorías tienen derecho a sacar adelante proyectos políticos y a la toma de decisiones, también las minorías tienen derecho a toda clase de mecanismos jurídicos dentro de la Suprema Corte y otras instancias, para que también se respeten sus derechos. Por eso son muy importantes las instituciones contramayoritarias. Pero ahora que está sucediendo todo esto… Ya no vamos a tener… Perdón, concluyó… No, la respuesta a la pregunta… Sí, adelante, permítame. El diputado Raúl Bolaños… ¿Con qué objeto, diputado? Moción de orden, ciudadana presidenta. Adelante, diputado. Ciudadana presidenta, compañeras, compañeros legisladores. En estos meses, en esta legislatura, hemos respetado los acuerdos que hemos construido los diferentes grupos parlamentarios. Y si bien el reglamento contempla el cuestionar al orador, habíamos acordado no utilizar esa excusa del reglamento entre los mismos grupos parlamentarios para extender las intervenciones. Yo le pregunto a la oposición con mucho respeto. ¿Quieren iniciar el debate? Y que nosotros, que nos asiste la mayoría, hagamos las mismas prácticas. Vamos a terminar esta sesión el día de mañana. Vamos al debate serio, presidenta. Se toma nota de… El diputado Dorín, ¿con qué objeto? Sí, presidenta, para una moción de orden. Adelante, diputado. Solo para aclararle a mi amigo al diputado Bolaños que ese acuerdo existió para una única sesión en la que alguien de Michoancán lo quebrantó. No se ha vuelto a tener ese acuerdo. ¿Es cuánto, presidente? Continúe el orador. Continúe el orador. No, compañero Bolaños, no le tenga miedo a la verdad. Está muy sencillo. Se están sentando las bases para el hiperpresidencialismo. Un hiperpresidencialismo que puede llegar a ser peor al hiperpresidencialismo del PRI o a cualquiera del PAN. Permítame el orador. Diputado Bolaños, ¿con qué objeto? Vamos a entrar en este juego por alusiones personales. Permítame el orador. Al terminar su intervención, el orador, por alusiones personales. Con mucho gusto le damos la palabra. Adelante, compañero Bolaños. Continúo, presidenta. Ahora que se están sentando las bases para el hiperpresidencialismo, las instituciones encargadas de evaluar al gobierno tendrán menor autonomía. Ahora no habrá quien le exija al gobierno que transparente la información. Se va el INAI. Pero ya sabemos que a Morena le encanta hacer adjudicaciones directas, ya sabemos que les encanta hacer los acuerdos en lo oscurito y luego decir que son asuntos de seguridad nacional y que por eso no se van a transparentar. Qué cobarde usar la seguridad nacional para no transparentar sus acuerdos. Qué cobarde usar la seguridad nacional, que aparte estamos en la peor crisis de violencia, para no transparentar todo lo que están haciendo con las adjudicaciones directas. Así que sabemos que con la eliminación del INAI ustedes están más que contentos. Y ahora también se sacrificarán aún más los organismos técnicos con la desaparición de comisiones especializadas, como la Comisión Reguladora de Energía. Y lo repito, que persiguen a los científicos, que no les gusta la ciencia porque los desmiente. Pero el atropello más grande, y quiero meter este tema aquí también, el atropello más grande no es nada más todo este tema de los organismos constitucionales, sino la muerte del federalismo. Ustedes ya no son... El gobierno federal de Morena ya no es un gobierno federal, es un gobierno centralista. Han sido unos federalistas falsos, son unos centralistas. Esa es la verdad. Con un centralismo que tal vez arrancó con el PRI, que siguió con el PAN, pero que ustedes le han puesto el último clavo al ataúd del federalismo. Esa es la verdad. Y quiero recalcar también lo que está pasando en Jalisco, porque todo el cálculo de la distribución de los recursos no está usando nada más el convenio de coordinación fiscal. Está teniendo también variables políticas. ¿Cómo se explican ustedes que el gobernador electo de Jalisco no se ha podido reunir con la presidenta de México? Se han aplazado y se han aplazado las reuniones. Pablo Lemus es el gobernador electo de Jalisco. Ya lo dijo la sala local, ya lo dijo la sala regional y ya lo dijo el Tribunal Federal. Aún así, no hay un espacio para Jalisco. No se le ha dado prioridad a los proyectos de Jalisco cuando somos uno de los estados que más aporta. Esa es la realidad. Somos uno de los estados que más aporta al presupuesto federal. Exigimos que se le dé espacio a nuestro gobernador electo y que se contemplen los proyectos de Jalisco. No se dan cuenta que con hacer a un lado a Jalisco no están dañando a Movimiento Ciudadano, no están dañando a ningún proyecto naranja, están dañando a las y los jaliscienses. Y eso es lo que no quieren ver y lo que no están dispuestos a ver. ¿Cómo es posible que el gobierno federal el presupuesto ha aumentado 109%, aunque griten es igual, ha aumentado 109% y en Jalisco el presupuesto solo ha aumentado un 41%. Y con su venganza, y con esto cierro para que no se me desesperen tanto, con su venganza, están sacrificando el futuro de Jalisco. Están sacrificando que tengamos más y mejores ríos, más limpios. Están sacrificando que tengamos más líneas del tren ligero, del metro, que tengamos mejores carreteras, que necesitamos 12 mil millones de pesos nada más para arreglar las carreteras federales en Jalisco que tiene hechas un desastre. Esa es la verdad. Pero esos 12 mil millones de pesos son los que tienen asignados, pero para todo el país. Entonces va a estar difícil sacar adelante así. Pero no dejaremos de luchar. No dejaremos de luchar. No se ha acabado el tiempo. Porque en esta batalla no estamos solos. No es una batalla ni de Miquel Alvaro, ni de Pablo Lemus, ni de Jorge Álvarez Maínez, ni de nadie más. Es una batalla que vamos a dar todos los beneficios. El compañero va a terminar. Que nos van a dar resultados. Que nos van a hacer sentir orgullosos. Conluya, imputado Rodrigo Ramos. Gracias.